El Giro de Italia ¿Con qué sensaciones llega, con qué ambiciones, con qué ilusiones llega a este nuevo Giro de Italia luego de haber brillado en el del año anterior, sobre todo en la semana decisiva que fue la última? Bueno pues sensaciones muy buenas, esperamos que sea lo que Dios quiera en el Giro de Italia Esto es día a día ¿no? Sí, es día a día y con el recorrido también es bastante exigente y la última semana hay que llegar demasiado bien ¿Hay una etapa, algunos días claves o finalmente las carreras grandes como estas de tres etapas, hay que decir siempre lo mismo, que es el día a día? Sí, es el día a día y etapas claves yo creo que todas, en todas hay que estar muy bien ubicado, correr muy inteligente y nada, esperar que pueda pasar ¿Qué opinión tiene de que ustedes, el ciclismo colombiano en Quintana, en Urán, en usted, tengan una referencia y sean precisamente candidatos al título final? No sé, esperar que pase igual, sabemos que venimos de Colombia y que somos, tenemos una imagen de buenos escaladores y se espera buena actuación de todos los colombianos en este Giro ¿Qué opinión tiene de su equipo este año, la manera como está conformado, más experiencia, más confianza, más seguridad que la del año anterior? Como experiencia y todo el equipo, el equipo siempre ha seguido creciendo por el proceso que lleva con Claudio Corti y nada, yo creo que el equipo cada vez, no solo para esta carrera sino para cada carrera que viene para el equipo, el equipo ha seguido creciendo y tanto como física y profesionalmente el equipo crece y cada vez avanza más y esta carrera ya es la segunda, el Giro de Italia es el segundo que hacemos con el Team Colombia y nada, hay confianza y esperamos que todo salga bien ¿El Fabio Duarte que ahora reside más en Italia que en Colombia ha cambiado en algo? ¿Se siente mejor, más maduro, más hecho al ambiente ciclístico y al ambiente personal? Al ambiente personal me siento mejor acá, vivo tranquilo, tengo a mi esposa, a mi hija acá en Italia y nada, vivo tranquilo y eso me llena mucho para mi familia y para mi vida personal Volviendo al Giro de Italia, el correr permanentemente aquí le permite un conocimiento también de rivales, de las mismas carreras, ¿qué corredores ubicaría usted como los favoritos, los hombres referencia suyos en el Giro? Yo creo que todos, todos somos favoritos para ganar el Giro y para mi ninguno es más que ninguno, todos se han entrenado para ganar, todos se entrenan con la mentalidad de ganar el Giro Y si hay favoritos ahora, pero el Giro no se sabe, al final los kilómetros y la carretera es la que decide quién va a ser el ganador Entonces para mi no hay ningún favorito, sino todos los que estamos inscritos, todos podemos ganar el Giro de Italia El hecho de que haya 14 corredores colombianos, también hubo un número similar en el año anterior, ¿tiene algún significado para usted? No, yo creo que el único significado es que el ciclismo colombiano sigue creciendo y ahora somos más los que vamos a estar en el Giro de Italia y ahora más cerca del título ¿Le quiere dejar finalmente un mensaje a los chicos que como usted alguna vez soñaron en venir a Europa, en correr en Europa, en llegar a los grandes equipos y a las grandes carreras como esta? Sí, que hay que, que los momentos malos hay que superarlos con paciencia, no hay que dejarse influenciar de la gente y hay que salir adelante Pase cosas buenas, pase malas, siempre son retos de la vida y cuando uno lo supera y lo sabe superar, vienen los momentos buenos Buena suerte en este Giro de Italia, Fabio Muchas gracias a todos los seguidores y a toda mi familia Gracias a todos los me dicen Gracias a todos los jugadores Gracias a todos los jugadores Gracias a todos los jugadores